El 13 de abril de 2020 se publicó una importante reforma a varios ordenamientos legales en materia de violencia política de género. En México, ese es un problema que se ha venido agravando paralelamente a los avances que se han tenido en materia de participación política de las mujeres. Se trata de una lamentable paradoja. A mayor participación de las mujeres en política, que se ha traducido en avances notables y muy positivos, como el que hoy tengamos congresos paritarios y un número inédito de gobernadoras, también, sin embargo, se han incrementado los casos de violencia política en contra de las mujeres por razón de género. Es algo injustificable, pero resulta comprensible si se toma en cuenta que, en la mentalidad de nuestros políticos, siguen instaladas, lamentablemente, una serie de códigos culturales machistas que vienen desde lejos y están profundamente arraigados en los modos de hacer política. Afortunadamente, en el ámbito electoral sobre todo, se han venido construyendo en los últimos años una serie de mecanismos para prevenir, visibilizar y sancionar las conductas que violentan políticamente a las mujeres por el hecho de ser tales. Se estableció así un mecanismo sumario para atender las denuncias por esos hechos. Se creó también un registro nacional de violentadores en el que ya están inscritos varios centenares de personas, hombres y mujeres, que han incurrido en violencia política contra las mujeres, lo que supone, por cierto, su inhabilitación para contender por cargos públicos electivos. Y se han establecido también una serie de medidas cautelares y de protección para evitar que los actos de violencia política contra las mujeres ocurran en los procesos electorales y, en general, en la vida política del país. Algunos de esos casos en el pasado han sido muy sonados, como la sanción que el INE le impuso en 2020 al diputado Fernández Noroña por haber ejercido violencia política en contra de una legisladora a partir de una serie de amenazas y expresiones soeces que hizo dirigiéndose a ella, por lo que se le impuso, en su momento, tomar cursos de sensibilización. O bien la medida de protección en contra de la gobernadora de Campeche, que amenazó a un grupo de legisladoras federales con difundir videos personales e íntimos de ellas, por cierto, ilegalmente obtenidos. Sin embargo, el caso más sonado por su relevancia y actualidad es la determinación que la Comisión de Quejas del INE tomó el viernes pasado por instrucciones de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para otorgar medidas cautelares en contra del presidente López Obrador por haber emitido expresiones que constituyen violencia política de género en contra de Xochitl Galvez en diversas conferencias mañaneras. El asunto no es menor porque viene a sumarse a una serie de resoluciones que las autoridades electorales han tomado ya en contra del primer mandatario por violar de manera reiterada la Constitución al hacer incesantemente pronunciamientos en materia electoral con el propósito de influir en las intenciones políticas de la ciudadanía, cosa que le prohíbe nuestra carta magna a todo servidor público. En efecto, como presidente, AMLO está impedido para hacer pronunciamientos en favor o en contra de los partidos políticos y de todo aspirante a un cargo de elección popular. Sin embargo, ahora el INE consideró que sus expresiones en contra de Xochitl Galvez constituyen violencia política de género y, por lo tanto, deben evitarse en el futuro y las conferencias mañaneras en las que se hicieron borrarse de las plataformas oficiales. En dichas expresiones, el primer mandatario señaló que Galvez, cito, fue elegida por un grupo de hombres que la han impuesto, que la van a utilizar para engañar al pueblo, que sólo vale por ser una mujer nacida en un pueblo de Hidalgo, que es una títere, una empleada de la oligarquía, a la que únicamente van a utilizar. Con ello, el presidente le niega a la política de oposición cualquier mérito en su trayectoria pública o en sus aspiraciones políticas y la supedita a la acción de un grupo de hombres, como si ella valiera por eso, como si fuera un instrumento de estos, con lo que, por cierto, replica una serie de estereotipos que minusvaloran la actuación de una mujer en política, como si ésta valiera sólo porque los hombres deciden por ella. El asunto es grave, sobre todo porque la respuesta que ha anticipado el presidente a esa resolución es inconcebible. ¿Dónde está la violencia? Esto es política y es lo más legal que puede hablar. La política es, si no un arte, si no una ciencia, es un oficio, pero además es lo que permite que nos organicemos como sociedad, ha señalado el primer mandatario. Bajo esa premisa, la política no tiene límites y cualquier acto es válido con tal de conseguir ciertos objetivos. Es la misma justificación que todos los autócratas han sostenido a lo largo de la historia para justificar los peores atropellos y abusos desde el poder. Lo que el presidente olvida es que el actuar político en una democracia, más si es la actuación de los órganos del Estado, como el que él representa, tiene reglas, límites infranqueables, derechos que deben respetarse. Y esas regulaciones y fronteras están establecidas por su tan odiado derecho, por las leyes. Esa es la gran conquista civilizatoria de la modernidad que el actual gobierno tanto le cuesta entender y a la que, por el bien de todos, tenemos que someter la política si no queremos que ésta sea, así sin más, la mera ley del más fuerte. Cosa, por cierto, que le encantaría a quienes hoy nos gobiernan.